¿Qué sueños le quedan por cumplir a Berta? Uy, un montón, un montón. No sé, seguir trabajando, cada proyecto como es nuevo, en realidad es todo el rato un sueño nuevo, cumplido. Viajar, no sé, seguir haciendo las cosas que me gustan. ¿Viajar? ¿Qué destino te encantaría conocer que no hayas conocido? Pues la India, por ejemplo, es un sitio que, bueno, como recurrente, pero me apetece mucho. ¿Palmeras dónde la habíais grabado? Porque ahora dijiste India, pero ¿dónde grabasteis Palmeras? Palmeras la grabamos en Canarias, en Las Palmas y en Colombia, en Bahía Solano, que era una isla de Colombia. ¿Y Berta tiene ganas de enamorarse? No, ya estoy bien, la verdad. Ni ganas ni no, cuando llegue... Que fluya, ¿no? Sí, bienvenido sea. Bueno, pues muchísima suerte y que te vaya fenomenal, Berta. Vale, muchas gracias.